Por favor voy a poner una cara de payaso De payaso no Estamos aquí todavía no Michael Cole pregunta que si están en el aire ¡Brigoyat! ¡Brigoyat! Cuando tienes al mundo en tus manos O algo así está diciendo cuando tienes Cuando tienes El cerdito El cerdo de la casa de las truciérnagas El buitre El conejo Que feo se ve Peor que siempre el cabrón La bruja Tu puta madre La máscara de The Fiend The Fiend The Fiend The Fiend The Fiend The Fiend Hay algo en la En la entrada Esto no lo voy a cortar Me chupa un huevo ¿Cuánto está durando este video? Buzzards La casa La casa de las luciérnagas Desmantelada ¿Qué es esto? Están todos muertos Ok está sonando la canción de Freguet ¿Quién mató al mundo? ¿Quién mató al mundo? Pero tú lo hiciste Tú lo hiciste Volvemos a la rampa principal De verdad Estoy actualmente Estoy alucinando Alucinando Oh shit No La linterna Con nueva máscara Y definitivamente Podemos decir Que es Vamos Di que sí El carajo Gwynham Rotunda Bray Wyatt The Fiend Ha regresado Buah ¿Qué decir sobre esto? A ver ya Pues aquí voy a quitar El sonido Porque no vale la pena Pero The Fiend Bray Wyatt White Rabbit Como quieran llamarlo Ha regresado No vino a por nadie Al final No llegó a por nadie Bray Wyatt Al final Solamente regresó De verdad Desde Yo no sé cuándo Que no veo una historia Tan elaborada Y tan bien Hecha Con pistas Y demás En WWE Tengo que decirlo No tengo ni idea De cuándo fue La última vez Se la sacó Se la sacó WWE Definitivamente Se la sacó WWE Regreso Bray Wyatt Vamos ahí Vamos Vamos Carajo Y bueno chicos Yo por aquí voy dejando Las reacciones No sé cuánto durará Este video Pero es que la última parte La quiero dejar entrita Es que me chupo un huevo A lo mejor Inclusive saque solamente La última parte En un video Completo ¿Ok? No lo sé Todavía tengo que pensarlo Pero quiero publicar Esto Ya Así que nada chicos Un abrazo fuerte para todos Who killed the world? Gracias Gracias Gracias